¿Qué es eso, blu? Ahí te lo decía Tengo una historia y se las voy a contar De chamaquito me gustaba traquetear De adolescente me compré el primer metal Y yo no soy maleante, yo me doy a respetar Mire Homeboy Si tú cacao, quédate homeboy Nos te secuestramos, tú homeboy Si tú no eres de nada, no eres mi homeboy Mando dos en Red Bull, dos peines de caracol Mando dos en el alcohol y esta noche tú eres el gol Y no es de FIFA, cabrones ya subimos las tarifas Y las taquillas todas son Sauer y de Califa Dile James, ya no están mamando con la chain Ahora mamán con la combi entera, Philly Plain Nadie por encima es yo, el rol es contra los blogs Búscame en el diccionario mi definición, el boss Un melón en la nuca, le lío a las hookah A real por a Rick and Gangsta, Frank Lucas acecho Cabrón es mi viso, es tu techo Mañana me muero y mis hijos todos están hechos Que si los míos son finos, oíste, yo no sé Que se ponen intranquilos, oíste, yo lo sé Cuando suena el prrr, nadie te reconoce Homeboy Si tú te ha caoquéate homeboy O te secuestramos tú, homeboy Si tú no eres de nada, no eres mi homeboy Yeah, homeboy Colorejita pa' la luna, tú sabes cómo somos El jean es maco y la punto 40 en cromo Saben que me los como, me han visto dando polmo Después le dan rewind pa' verlo tú en el slow-mo Y las bocas pa' almacén Las rocas van pa'l sartén Mi troca Mercedes-Benz, tú provoca pa' que te encaballo Al momento que tú ves el racho Yo estoy en Las Vegas durmiendo en el velacho I'm not about the bell life I'm about the jet life Get life, pull up on you like racha jet life El Princey, la placa toda Benjamín Ni lo saca con los peines como Samabin Casi los míos son finos ¿Viste?